El día de hoy celebramos el sorteo mayor número 3718, alusivo al 125 aniversario luctuoso de Juventino Rosas, compositor mexicano, nacido en 1868, cuyo genio musical e inspiración se vieron truncados por su muerte temprana a la edad de 27 años. El compositor Arturo Márquez, en representación de la Sociedad de Autores y Compositores de México, destacó el legado que dejó el autor. Juventino Rosas es uno de nuestros más queridos y respetados compositores, no solo por crear uno de los más bellos balaces de todos los tiempos, sino porque su música nos retrata y muestra ese México ideal que todos amamos. ¿Cuántas veces, señores y señores, hemos escuchado que el balso sobre las olas es vienés? El balso sobre las olas está a la altura de los grandes balsos de estados, de todos esos grandes balses vieneses del siglo XIX. Al respecto, el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Mejías, recordó la herencia indígena de Juventino Policarpo Rosas. Pesteja no la muerte, sino la memoria ya de uno de los mayores compositores del siglo XIX y que tenemos el orgullo de que sea mexicano. El maestro Juventino Rosas tenía un origen otomí y tampoco hemos destacado suficientemente el hecho de que el maestro logró lo que logró, a pesar y contra todas las circunstancias en su momento. El maestro Juventino Rosas es un enorme modelo, porque no solamente nos da un conocimiento el hablar sobre este gran compositor, recordar al maestro Juventino Policarpo Rosas Cadenas, nos hace recordar ese nombre que en México estamos rodeados de gigantes y que esos gigantes quizás están agazapados, quizás están ocultos. Por ello, que viva la música, que viva el músico, el compositor, el indígena otomí, el mexicano y universal Juventino Rosas. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Montserrador Nelas y Marco Antonio Basurto, Notimex.